El S2 es una de las marcas más innovadoras en el sector del equipamiento para motociclistas. Vamos a conocer sus últimas novedades. La primavera está cerca, pero todavía sigue haciendo fresquito. Y si usáis la moto, un buen equipamiento resulta fundamental. Como este casco LS2 600 Copter, ideal para moverte por la ciudad con comodidad y con una buena ventilación. Un casco que tiene una doble visera, con la que además de protegerte del aire, podrás evitar las molestias del sol. Pero si prefieres un casco cerrado, el LS2 FF3 27 Challenger es una solución a tener en cuenta. Porque además de un diseño llamativo, ofrece seguridad y confort gracias a su calota, construida con fibra de carbono. Un casco tecnológicamente avanzado que sobresale por su ligereza. Chaqueta y guantes, tampoco deben faltar en el equipamiento del motorista. Una solución válida para todo el año es la LS Los Titanium, que es completamente impermeable. Su ajuste al cuerpo resulta perfecto y la capa térmica interior puede extraerse cuando llegue el calor. Está disponible tanto para hombre como para mujer y se puede encontrar hasta en la talla 5XL. Además, cuenta con protección extra para codos, hombros y espalda. Y para llevar las manos siempre protegidas, estos guantes son una buena apuesta. Su tejido y sus refuerzos cuidan las manos en caso de caída, especialmente las palmas. Ah, y su membrana interior es completamente transpirable. Así que ya sabéis, si os subís en la moto, hacedlos siempre bien protegidos y LS2 es una buena opción.